Gene Kelly grabó en 1952 la película Cantando bajo la lluvia, con una lluvia tremenda, bailando de maravilla con un paraguas que no le servía para nada, metiéndose en todos los charcos posibles, transmitiendo sonrisa tras sonrisa. Lo que mucha gente no sabe es que Gene Kelly ese día estaba con 39 grados de fiebre. No dijo en ningún momento que mal lo estoy pasando, se volcó, sonrió y se lo pasó bien. Y supongo que al acabar se fue a la cama. Ahora como Gene Kelly nos está cayendo una lluvia tremenda, pero nos lo vamos a tomar cada vez mejor. Confinados en casa, cantemos bajo la lluvia. Confinados en casa, cantemos bajo la lluvia. Están cantando en la lluvia. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I have a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain. Just singing, singing in the rain, dancing in the rain. The sun's in my heart and I'm happy again. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain. All right. Let the sea cry. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!